Una muy buena noticia dio el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, en materia de déficit habitacional en el país durante la sesión especial Colombia en el último día del Foro Urbano Mundial. Nosotros con las estimaciones que se ha desarrollado, creemos que el déficit habitativo, gracias a los programas de vivienda, de mejoramiento de vivienda, del subsidio a la tasa, ha logrado disminuir ese déficit cualitativo del 12.6% al 5.5%, pasando de un déficit de 1.031.000 viviendas a un déficit de 554.000 viviendas. Por el lado del déficit cualitativo, se calcula que la reducción ha sido del 7.8% desde 2005, de manera que para 2012 se estima que cerca de 1.093.000 hogares urbanos tienen algún tipo de carencia cualitativa. El que estemos disminuyendo el déficit y lo único que nos debe decir, Mauricio, es no nos podemos dejar coger ventajas. Se generan 250.000 nuevas familias por año y estábamos construyendo alrededor de 140.000 hace cuatro años y por primera vez estamos construyendo 260.000 viviendas por año. Eso significa que este país solamente tiene que empezar a construir alrededor de más de 250.000, sino casi 350.000 viviendas por año, donde el 70% tiene que ser vivienda interoficial, con incentivos que hagan que los constructores efectivamente sigan creyendo en los gobiernos locales y los gobiernos nacionales para disminuir la pobreza. A falta de un nuevo censo poblacional, el Ministerio de Vivienda, en conjunto con Planeación Nacional y el DANE hicieron un estimativo del déficit habitacional con base en la encuesta nacional de Hogares 2012.